¡Largaron el premio Ernesto Antunes! Sale a hacer la delantera rápidamente por dentro del 8, tira ventaja sobre el 12, más atrás se viene desempeñando el 7, este precede al número 3, viene avanzando y se manda rápidamente en busca de los punteros el número 9. Los competidores en el palo de los mil metros y pasa a comandar la carrera, viene abierto el 9 por dentro, queda el 12, por dentro se viene desempeñando el 8, entramos, viene avanzando el número 7, los competidores en el palo de los 500 metros, lo viene haciendo como puntero el competidor número 9, segunda colocación queda para el 12, más atrás viene corriendo el 7, este precede al número 3, más abierto viene corriendo el 6, los competidores en mitad de codo, no hay variantes, lo viene haciendo como puntero el número 9 abierto, viene avanzando el número 12, más abierto viene corriendo el 6, los competidores ya están en el tiro derecho final, últimos 350 metros finales, lo viene haciendo como puntero el 9 abierto, se manda el 12 y más abierto, viene corriendo el 10, último 200 metros finales, siempre como puntero el número 9 abierto, insiste el 10, por dentro queda el 8, 50 metros finales, va a haber lucha en los tramos finales, casi en una misma línea, el 10 abierto, atropella el 6 por dentro, el 4, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.